Yo creo que ese es precisamente el ajuste entre las bandas, esa es la primera línea de investigación. ¿Se mencionó algún grupo que se lo haya adjudicado ya este ataque? Todavía no, pero pues es obvio ahí que ya conforme se vean ya más a detalle quiénes fueron las víctimas y eso, pues se podrá determinar.